Muy buenas viajeros y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Aprovechando que estamos con la serie de horcadas He querido aprovechar y grabar este vídeo sobre preparar tu maleta Para Escocia en este caso yo voy a hacer la maleta para horcadas Así que bueno, creo que es un poco... lo podéis aprovechar, ¿vale? Sí que es verdad que cada maestrillo tiene su librillo Así que según la persona que veáis os va a dar unos consejos u otros Cada uno pues bueno, tiene sus trucos En este caso yo os voy a dar los míos Aunque sí que es verdad que hay algunas cosas que tenemos todos en común Por ejemplo, no deja de ser una maleta que vais a hacer para Escocia ¿Qué significa eso? Que tiene que ser sí o sí la maleta de por si acaso En Escocia el clima es muy inestable Puede llover un poquito cada día, puede lloverte todo el día O puede pues bueno, salir el sol Sé que eso muchas veces es lo que con menos frecuencia pasa Pero también hay días de sol Así que mi consejo es la maleta del por si Por si llueve, por si hace frío, por si hace calor Un poquito de todo Sé que muchas veces viajamos con maletas pequeñitas Tenemos el tema de la facturación Así que preferimos tirar y no gastar dinero facturando la maleta Y llevar una maleta pequeña En este caso vamos a hacer una maleta para... Bueno, voy a hacer dos maletas, dos pequeñitas Para cuatro días, ¿vale? Nos vamos ahorcadas cuatro días Así que bueno, más o menos podéis aprovechar Pues estos tips que os voy a dar Y aplicar alguno Luego también voy a intentar hacer la maleta, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hago yo la maleta Pero eso cada uno tiene su truco, ¿vale? Pues allá vamos A ver, aunque sea mayo, primavera Voy a utilizar la misma idea O el mismo tip que siempre doy Que es el de vestirse por capas Como una cebollita, ¿vale? Lo que pasa que como no es invierno No hace mucho frío O sea, no hace frío, frío, frío Así que no llevaremos tantas capas Por ahora, una de las que suprimimos Es la camiseta interior, ¿vale? Así que lo que llevamos directamente Lo que voy a llevar Es la capita de abajo Que van a ser camisetas En este caso, camisetitas de manga corta ¿Vale? Para luego ponernos el jersey Cuatro para mí Y cuatro para Richie ¿Vale? Llevaremos cuatro cada uno Más la ropa que llevemos, ¿vale? Vamos, segunda capa La segunda capa serán los jerseys En este caso, para mí Yo suelo llevar mucho este tipo de jerseys Son del de calor Son geniales Son como un poquito un forrito polar ¿Vale? Son finitos Pero la verdad que abrigan muchísimo Y para quizás días que haga un poco de viento Y un poquito de frío Esto lo tapa muy bien Y es más Si hace más bien calor Pues me quito la chaqueta Y solo llevo esto En este caso Tres Dos de estos Uno negro Uno lila Yo soy muy de lila Y luego A ver si la encuentro Es que esto es un poco caos He intentado grabar este vídeo Como cuatro o cinco veces Entonces ya me acaba faltando ropa Bueno Aquí está ¿Vale? Y esta Una sudadera Normal y corriente Llevamos tres La idea seguramente será Una de estas piezas De unas de estas prendas Ya llevarla puesta El día del viaje Richie A Richie le llevo Dos jerseicitos ¿Vale? De estos gorditos Él es friolero ¿Vale? Él prefiere ir con calentito De ropita Que a lo mejor yo Yo prefiero ir un poquito Más fresca Con lo cual Pues como él es friolero Le pongo ropita más gruesa En este caso Dos jerseys ¿Vale? Uno negrito Uno así un poquito más de color Parece que vayamos al juego Y luego por otro El de batalla Que sería la sudadera ¿Vale? Una súper chula Y luego ya los pantalones ¿Vale? En este caso Dos cejanos ¿Vale? Más el que llevemos puestos Quizá me paso ¿Vale? Uno Dos para Richie Más el que lleve puestos Y dos para mí Más el que lleve puesto Sí que es verdad que quizá me paso Pero como muchas veces puede llover Te puedes resbalar Puedes embarrarte Mira Prefiero llevar algo más También es verdad que yo estoy aquí en casa ¿No? Con lo cual pues De un pantalón no me viene Y siempre suelo llevar algo negro Por si al final acabamos saliendo a cenar O alguna cosa Siempre No nos podemos olvidar La ropa interior ¿Vale? Obviamente os voy a ahorrar El ver nuestra ropa interior Pero fijaros ¿Vale? Creo que aquí Ya estáis viendo Uno de los trucos Que yo soy muy fan Que son Las bolsitas de viaje Pero esto luego Vamos a hablar Siempre me gusta recordaros Que por muchos consejos Que os demos La maleta es algo Que tenéis que hacer vosotros Así que pensar en cómo sois vosotros En este caso Yo soy algo más calurosa Y Richie es friolero Bueno pues Como lo sabemos ¿Qué vamos a llevar? Una capita de ropa térmica ¿Vale? Más que por frío Morcada se hace un pelín más frío Que en Edimburgo Pero lo que sí que va a pasar Es el viento Y cuando el viento Se pone serio Corta Y la sensación Es bastante desagradable Así que No cuesta nada Es una ropa térmica Que ya veis lo que abulta Esto no va a abultar Absolutamente nada Así que también Nos la llevaremos A nivel de zapatos Calzado Nos vamos a llevar Yo me voy a llevar Bambas Y Ricardo también Se va a llevar unas bambas De a todo llevar Y por supuesto No puede faltar El pijama ¿Vale? En este caso Uno para Richie Y otro para mí Y en un principio Esto sería todo Ahora viene la parte divertida Que es intentar Autograbarme Mientras hago la maleta Voy a intentar Ubicar la cámara Y a ver si os enseño El proceso De cómo lo hago yo ¿Vale? Cada uno Como siempre digo Tiene su manera Y yo os voy a enseñar La mía ¿Continuamos? Bueno y ahora El primer paso Lo que tengo que hacer Es toda esta ropa Que parece que abulta muchísimo Ordenarla Sé que muchos ya os digo Me diréis Que si el rollito Que si el no sé qué Que si apiladito Que si tal Yo como os decía Durante muchísimo tiempo Hacía rollitos Soy muy fan de rollitos Pero Hace un par de años Una Descubrí un sistema Gracias a una clienta Que vino en un viaje Y se lo vi Y dije Wow Me encanta Y desde ese día Lo estoy utilizando Pues el sistema Que yo utilizo Es el siguiente Las bolsitas de viaje Sé que parece mentira Pero realmente Yo pensaba que apilando Y tal Eso no tenía mucho éxito Me faltaba siempre espacio No me entraba Con rollitos Me funcionaba bastante bien Pero lo de los rollitos Me quedaba todo Un poquito desordenado Y en Tailandia Las utilizamos Sí Llevamos una machila Con bolsitas Y fue genial Uso un poco los dos sistemas Rollitos con bolsitas Y como veis Vuelvo a variar Si es que siempre Intento adaptar la maleta A lo que nos llevamos Entonces en este caso Estoy poniendo En una bolsita de viaje Las camisetas A Richie no le importa A mí me gusta mucho Llevar Unas cosas por un lado Otras cosas por el otro A Richie no le importa Así que entonces Aprovecho bastante En este caso Aquí dentro Llevo las camisetas Llevo la ropa térmica Llevo los calcetines Llevo los calzoncillos Le voy a coger Calcetines gruesos Que también van a ir aquí arriba Yo por otro lado Sí que prefiero Las camisetas por un lado Los pantalones por otro Soy un poco más No sé Más quisquillosa En esas cosas Por así decirlo Pero sí que es verdad Que el sistema de Richie Así todo en un mismo sitio Es más Más cómodo Para hacer la maleta ¿Vale? Pues bueno Pues ala En este bolsito Ya lo tenemos Todo arregladito Y entonces ahora falta Pañarlo todo Bien puki ¿Vale? Para que en la maleta Entre Vamos a hacer el intento Ya veis Si es que yo voy variando Constantemente Y en la mía Sí que Aquí llevo Metidos Los tejanos Las camisetas Y el pijama ¿Vale? Por un lado En una cremallera Los tejanos En la otra Los pijamas Y las camisetas Lo pongo así Un poco a lo bruto Y ahora simplemente Acabo de completarla Fijaros Súper cómodo Pues si quiero también Le pongo la gomita En este Y con esto Ya la tengo Bastante apañadica Sí que es verdad Que quizás la mía Como no tiene tan marcados Esos palos Pues bueno Con este sistema Lo puedo aprovechar Un poco mejor ¿Vale? También con estas bolsitas Cuando te sobra Mucho espacio Pues bueno La puedes un poquito arrugar Un poquito Como a ti te vaya bien Ah ya está No Falta Ah no Ya está todo metido Ya está En el mío incluso Me sobra sitio En esta vez Lo he tenido un poco Más complicado con Richie Seguramente porque los jerseys Son más gruesos Entonces eso se nota Donde a mí me entra Un solo jersey Y en el caso de Richie He tenido que Que llenar más ¿Vale? Pero bueno Ya veis que al final Las cosas de hacer la maleta Esto de usar sistemas Tienes que adaptar Al que mejor te vaya ¿Vale? Por esto de momento Tenemos esto Falta la maleta De electrónica El neceser Pero bueno Que tampoco Eso no hace falta Que lo enseñe Creo yo ¿No? Que los neceseres No tienen mayor secreto Cepillo de dientes Cepillo para el pelo Un potecito Solo llevar potecitos Pequeñitos de gel Y ya está Poco más A lo mejor Si que me llevaré Un poquito de pintalabios Y de rayita de ojos Más que nada Pues por si Para los vídeos Que podamos grabar Y en un principio Esto sería la maleta ¿Vale? Luego también Llevaríamos Una chaqueta ¿Vale? Que en este caso En mi caso Voy a llevar Dos chaquetas Y en el de Ricardo Una ¿Vale? A Richie le voy a llevar Una gruesa En el mío Llevaré una tipo Del decalón Que ahora os la enseño Como os decía También llevaremos Chaquetas En este caso Yo me voy a llevar Nuevamente Una de estas Tipo del decalón ¿Vale? Que es Como una especie De polarcillo Muy finita Y luego llevo Mi inseparable ¿Vale? Esta chaqueta Es que Es que es una Es maravillosa ¿Vale? Es como Una especie De chubasquero También del decalón Es gruesecita Aguanta Temperaturas muy bajas Pero entonces ¿Qué hago? Para este entretiempo Tonto Que te medio llueve Que de pronto Hace un poco de viento Lo que hago Pues a lo mejor Es llevar solo un jersey Como este que llevo ahora Super finito debajo Y está encima Con lo cual Pues bueno No me da el calor Ni el agobio Pero voy bien abrigadita Y obviamente Yo no puedo ir Sin los pañuelos ¿Vale? Así que Esto sería un poco Resumen De todo ¿Vale? Y después de esto De las chaquetas Un poquito que hayáis Medio visto Como hago la maleta Lo que queda Es un poco La parte de la electrónica Que es súper importante Y más pues Ahora que estamos También con esto De YouTube Y todo Es algo que le prestamos Un poquito de especial atención Y como no En pleno siglo XXI No puede faltar Una sección De electrónica Así que Vamos a ver Que es lo que nos solemos llevar Por un lado El material que suelo utilizar Para grabar los vídeos El trípode Con el cuchuflú Que me aguanta El soporte del micrófono La batería En esta ocasión Nos vamos a llevar La cámara reflex Para un poco Reforzar las fotografías El día que vayamos A ver a los frailecillos Y en este caso También nos llevaremos Esta minicámara Que estamos empezando A utilizar La sección Del móvil Por un lado El cargador De Richie Y por el otro lado Mi cargador Y no puede faltar La petaca ¿Vale? Para tener batería extra Y en esta ocasión No faltará El ordenador En este caso Lo llevamos Porque vamos a coger El coche Delante de casa Si no Pasaría de llevarlo Porque como veis No es un ordenador Muy cómodo Pero bueno En esta ocasión Vamos a grabar Como cuatro días Solo tengo una tarjeta SD Así que Reforzaremos El poder guardar Todo el material Con el ordenador Y el disco duro Por ahora Ya solo queda decir Aquello de Manita arriba Si os ha gustado No olvidéis Suscribiros a mi canal Y en breve más En tu guía en Escocia En esta ocasión Con la serie de horcadas Hasta luego Muy buenos días Y Muy buenos días Y Muy buenas Y bienvenidos Un día más A mi canal de Youtube Muy buenos días No Muy buenas Y bienvenidos Un día más A mi canal de Youtube Muy buenas Hola muy buenas viajeros Muy buenas viajeros Y bienvenidos Un día más A mi canal de Youtube Muy buenas Bienvenidos Muy buenas viajeros, bienvenidos un día más a mi